Este lunes, en Las Bravo. Señora Valentina, soy el comandante Teodoro. Dígame, comandante, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Qué sucede, amor? ¿Encontraron a José? No, 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 lo peor. Encontraron uno de los volverás cerca de mi casa que supuestamente quería matar a José. El equipo invitado ganó. Y como administrador, ya tomé mi decisión. Como dueñas de este local, también tomamos una decisión. Así es que me agarras tus cositas y te vas a cambiar porque estás despedido.